Mira, en verdad el caballo está en unas óptimas condiciones, se siente muy bien de salud, que es lo más importante. Y el caballo, mira, se tiró un buen trabajo, prácticamente se tiró como un caballo americano. El caballo hizo buen trabajo, buen final. Y bueno, el factor suerte. Yo creo que es bastante básico en estas carreras, este tipo de carreras. Es una competencia bastante fuerte, pero lo mejor del caso es que el caballo anda en excelente condiciones.